Muy buenas a todos, ¿cómo están? Una vez más, bienvenidos al canal primero de enero de 2023, así que acá estamos todavía, hay gente que sigue festejando y yo estoy acá grabando un videito para todos ustedes, así que empezamos con el primer video del año, acá estamos en el canal, feliz año para todos, feliz 2023 para todo el mundo, y me vine acá arriba, sí, estamos acá arriba donde vamos a hacer los talleres, vamos a hacer todas las cosas que se vienen este año, que después te lo voy a ir comentando a medida que van pasando los videitos, ¿qué vamos a empezar? Tengo esto, tengo esto que ya lo tendría que haber hecho, pero tengo que hacerlo, así que ¿qué vamos a hacer? Son todos hombús, mirá, todos hombús, son todas semillitas que he plantado acá en primavera, a principio de primavera, ya están así, germinaron, salieron todas las semillas, las tiré directamente, y ahora lo que vamos a hacer es pasarlas a maceta individual, y vos te vas a preguntar, pero es momento de hacerlo, vamos a sacar la plantita y la vamos a poner con un sustrato bien drenante, vamos a poner todo en macetitas individuales de estas, así, y vamos a sacarla, y vamos a ver cómo está el tema de la raíz pivotante para cortarlo, si es necesario cortar la raíz pivotante ya, le hacemos el cortecito, y ya los ponemos a todos en macetas individuales para que luego crezcan así, que en un año o dos añitos ya van a estar así, y vamos a hacer todos estos hombús. Bueno, decidí hacer este, es el primer video, ¿por qué? Porque está anunciado lluvia hoy, ¿sí? Está anunciado lluvia, está medio nubladito, después por ahí te muestro un poquito cómo está todo, pero está anunciado lluvia, entonces si hacemos este trabajito con una lluvia que después que le va a caer, eso es genial, es fantástico, así que vamos a ir sacando todo esto un poquito, esta bandeja la voy a poner acá, porque, a ver, tiene agujeritos de drenaje muy grandes, ¿sí? Estos son semilleros, ¿y qué pasa? Empieza a caer todo el sustrato, entonces vamos a ir quitando, voy a poner acá como para no hacer mucho lío, y por cada lugarcito que ha salido, ¿sí? De este semillero, han salido muchísimas plantitas, a ver, mirá, mirá todas las que salieron acá, ¿ves? Bueno, tengo que separarlas y ponerlas en macetas individuales, ¿sí? De a una, voy a buscar algo para poner acá, si lo ves mejor, lo tenemos acá, mirá, ahí lo vas a ver bien, entonces, simplemente, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar un poquito el sustrato que tiene, ¿sí? Y los voy a ir abriendo y despejando, vamos a agarrar las más grandecitas, ¿sí? Estas chiquititas, vamos a ver cómo hacemos, pero estas grandecitas, por ejemplo, ¿ves cómo están? Mirá, mirá cómo están las raíces, ¿qué vamos a hacer acá en este caso? Estas las dejo acá, son chiquititas, las vamos a dejar ahí, voy a agarrar una tijera, vamos a agarrar esta, y te voy a mostrar, ¿sí? Vamos a despejar todas las raíces, esto no va a haber ningún problema, ¿sí? Ningún problema que lo hagas ahora, mirá, esta es la raíz pivotante, ¿sí? ¿Ves que hay una raíz larga que sale por acá? Bueno, si haces zoom lo vas a ver, entonces yo directamente voy a cortar la raíz pivotante ahí, ¿sí? Acabo de cortarla, ¿ves? Esta que salió acá, la del medio, la más gruesa, bueno, esa es la que yo quito, y dejo todas las raíces que están alrededor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner acá sustrato, previamente vamos a cortar una rejillita, ¿sí? Que tengo acá, vamos a cortar de este del mosquitero, corto, para ponerle abajo, ¿por qué? Porque si no, el sustrato que le voy a poner, que en este caso es pusolana, ¿sí? Vamos a poner pusolana sola, pero muy fina, es un grano muy finito, el de un milímetro, ¿sí? ¿Por qué voy a usar esa pusolana? Porque esa pusolana me va a contener mucho la humedad, va a estar muy húmeda, no me va a exigir un riego permanente, ¿sí? Ahí está, pusimos la rejillita, y aparte, se va a desarrollar perfectamente las raíces, ¿ves que es una pusolana muy finita de un milímetro? Todo el resto que queda de lo más finito, bueno, va acá. Entonces lo rellenamos. Va a ser drenante, va a tener mucha humedad, y va a retener también un poco de nutrientes, ¿sí? En el caso que yo lo quiera abonar. Vamos a poner, y vamos a poner la plantita por ahí, sin despejar raíces, sin nada, y simplemente lo vamos a rellenar. ¿Ves? Esto es sencillo. Y esto vamos a hacer con todos los plantines chiquititos que tenemos de ombud. Luego, ¿qué hacemos? Apretamos con los dedos, ¿sí? Para que se apelmase un poco. Caso contrario, que siempre queremos. Que se apelmase un poquito, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando lo sujetemos esto no se mueva. Pero así todo esto lo vamos a poner en una bandeja o en una, a ver, en una base de madera grande donde queden todos apoyaditos uno al lado del otro. Y no los tengamos que manosear, porque esto se mueve mucho, ¿sí? Es muy frágil y si yo hago esto, ves que se mueve. Al ser un sustrato muy blandito, ¿sí? Al ser muy chiquitita, se mueve mucho. Entonces no queremos que la raíz y la planta se esté moviendo. Vamos a hacer otro. Esto los voy a ir dejando, ¿sí? Después voy a ir seleccionando acá, porque tengo muchísimas. Hay muchísimas, ¿sí? Y vamos a separar los más grandes. Vamos a sacar más. Acá tengo más grandecitos. ¿Por qué vamos a hacer esto ahora? ¿Sí? Si estamos a primero de enero de 2023 y no sería un buen momento para hacer trasplante. Bueno, lo vamos a hacer ahora porque no le pasa nada a hacérselo a este trabajito a un ombud. No le va a pasar nada, ¿sí? Podemos hacerlo tranquilamente. Tengo muchísimos, así que seguramente voy a hacer un par y luego seguiré haciéndolo yo más tranquilito. ¿Sí? Vamos a quitar esto. Vamos a poner una rejillita abajo para que no se caiga el sustrato. Un mosquitero, de ese alambre mosquitero va a ir perfecto, ¿sí? Rejillita, tiramos ahí abajo, acomodamos que quede bien, rellenamos con este sustrato finito, por ahí, agarramos una y vemos, raíz pivotante, ¿sí? Cortamos raíz pivotante. Ahí está. Ya corté la raíz pivotante, rellenamos con sustrato, ¿sí? Este es un trabajo lindo, sencillo, para llenarte de plantines de ombud, ¿sí? Que van a crecer y se van a poner muy fuertes. ¿Cómo germinar la semilla del ombud? Bueno, vas a un árbol de ombud y sacás ese ramillete que tiene con muchas bolitas, lo dejas en agua, dejas que se ablande, luego lo desarmás, quitás unas semillas muy chiquititas negras que hay por dentro y eso lo plantás todo, ¿sí? Lo sembrás y vas a ver que te van a salir toda esta cantidad de ombud. Entonces vas a disfrutar de esto. El ombud es una planta que no necesita mucho riego, ¿sí? No le gusta mucho el agua en el sentido de que se puede podrir, se pudre, perdón. Así que con eso tenés que tener cuidado. Tema de riego, ¿sí? Luego el crecimiento, ahí estamos, raíz pivotante, la más larga del medio, la cortamos. ¿Por qué? Porque esa raíz va a seguir creciendo y luego se termina enroscando todo, ¿sí? Luego es una planta que crece muy rápido, ¿sí? La podés, podés hacer un arbolito muy rápido, ¿sí? En poco tiempo ya tenés un arbolito. Eso es lo positivo. Ramifica muy bien, achica bien la hoja, tiene lindos troncos en temprana edad, ¿sí? En cinco añitos ya podés tener un tronco muy lindo. Podés ponerlo en un cajón de cultivo, que es lo que siempre recomiendo para que las raíces se extiendan, eso está muy bueno. Es una planta muy fácil de cuidar el ombud, ¿sí? Vamos con otra. Raíz pivotante. Esta está más débil, ¿ves? De raíces. Pero de todas formas vamos a cortar esa raíz pivotante. Vamos a cortar esta, vamos a ir seleccionando las más gruesitas y las más fuertes. Vamos a cortar esta, la raíz pivotante. A ver, otra más que tengo acá. Son un montón, mirá todas las que tengo. Acá tengo otra, ¿ves? No sé si se aprecia porque tiene como tierrita. La raíz del medio, ¿sí? Es la que vamos a cortar. Ahí está. Otra más. Mirá, ¿ves que hay una raíz que sale del tallo directamente? Bueno, esa es la más larga, la vamos a cortar. La planta va a seguir fuerte. Estas chiquititas las voy a dejar acá, que no las voy a descartar, las voy a evaluar qué voy a hacer. Por ahí estas tengo que sí o sí ya pasarlas a macetas individuales. Bueno, espero que la hayan pasado bien el 2023, ¿sí? El comienzo de año. Como les dije, vamos a hacer muchísima cantidad de videos. Vamos a tener mucho contenido. Vamos a hacer talleres virtuales. Vamos a hacer talleres presenciales. Vamos a hacer cursos, ¿sí? Iniciación básica carbonzai virtual y presencial. Vamos a hacer de todo este año. Así que a ponerse todas las pilas con todo. Mucha gente se va de vacaciones. Yo no me voy de vacaciones, así que voy a estar acá subiendo contenido para todos ustedes, viendo actualizaciones. Hay muchos árboles que ya se fueron. Acá tenemos la libu que hay que trabajarla. La libu strina hay que pinzarla, podarla, alambrarla, ¿sí? Continuar el diseño. Todos esos trabajitos hay que ir haciendo. Tengo el ciprés calvo, ¿sí? El taxodium, que siempre me confundo, ¿sí? Con cuál es el nombre, porque está el ciprés calvo, está el taxodium, en fin. El ciprés de los pantanos. El aguehuete, que es uno, y después el ciprés calvo es otro. Bueno, en fin. Tenemos ese. Tenemos la cascada, que la tengo acá arriba también. Tenemos el acer palmatum, acernegundo para trabajar. Los juníperos, ¿sí? El ombú, que va a ser el próximo que tengo que trabajar, que tengo que trasplantar, podarlo, que se me está yendo de las manos. El palo borracho, vamos a ver el tema de injertos. Hay muchísimo para hacer, ¿sí? Y como siempre te digo, vamos a arrancar con plantitas de cero para que vos vayas haciendo tus arbolitos también y se te haga fácil. Hay mucho, hay mucho por hacer. Así que bueno, yo tengo acá para rato, así que me voy a quedar haciendo todo esto. Seguir separando todas estas plantitas, ¿sí? Y empezar a armar esos arbolitos a futuro, ¿sí? Así que vamos a ir viendo cómo van, cómo van quedando. Vamos a seguir poniendo esto y ves cómo es sencillo. Simplemente corto la raíz pivotante, despejo de tierra y los meto en un sustrato que es inerte, ¿sí? No aporta nada, solamente humedad y luego le vamos a aplicar nosotros el abono a esta planta que no va a ser mucho, va a ser muy poquitito, pero con esto es suficiente como para que la planta viva salga adelante y se ponga bien. Así que nada más que esto, un video, una actualización, trabajitos que tengo que hacer y como verás tengo para rato. Así que me voy a quedar haciendo todo esto y ¿quién dice que por ahí más tarde te subo otro video? No lo sé, pero tengo mucho para hacer y muchos proyectos. Así que te espero que me acompañes todo este 2023 que es el tercer año del canal y estamos a full. Muchísimas gracias a todos los que miran el canal, ¿sí? Los que le dan like, los que dejan comentarios, a los miembros del canal, el grupo de WhatsApp, a todos estuvieron hasta último momento saludando por este 2023 y bueno, lo mejor para cada uno de ustedes como lo dije en el directo y acá estamos. ¿Sí? Me voy a quedar haciendo todo esto. Me voy a cansar, pero tengo todo esto para hacer. Así que gracias a todos por estar. Los quiero un montón, como siempre les digo y bueno, mucho por hacer. Sigo grabando y subo contenido. Nos vemos mañana seguro. ¡Chau! La importancia de que le dé el sol a las plantas, ¿sí? Por la tardecita ingresa el sol, ¿sí? Por allá, por aquel lado y le da la planta acá. Y todo este reflejo le está dando el sol de lleno. Mientras tanto, la planta está bajo media sombra, ¿sí? Este es el junípero, el junípero de la cascadita. Bueno, y esta parte le está dando bien el sol de lleno y mira el color como está cambiando, ¿sí? La importancia del sol. ¿Ves? El verde, el verde que tiene contra el azulado que tiene de acá, ¿sí? ¿Ves la diferencia? Bueno, eso es la importancia del sol. Esta es la cascadita que hicimos. Está con frutos, está bárbara. Así está, alambrada, pero bueno, hay que quitarle los alambres y hay que dejarla muy bonita, ¿sí? Con un próximo pinzado.